Merecemos respeto y al ministro de gobierno vamos a solicitar que se limite a responder el pliego interpelatorio. Por favor, se pueden tomar sus respectivos corules los asambleístas para seguir con este acto interpelatorio. Con mayoría de votos del movimiento al socialismo, la asamblea legislativa presidida por el vicepresidente David Choquehuanca no dio luz verde a la censura del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, quien fue interpelado por el tema de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una sesión donde se marcó entre peleas, riñas y golpes, ataques políticos entre legisladores de oficialismo y oposición. La ultraderecha y el fascismo. A ver, mantener el orden y con postura. Orden, nuestro pueblo merece respeto. Ustedes han sido elegidos por nuestro pueblo. Ellos están siguiendo este acto interpelatorio por los medios de comunicación. Estamos presenciando prácticamente una agresión verbal por parte del interpelado, que es el ministro del Castillo. Cuando empieza a agredir al departamento de Santa Cruz, cuando dice que somos una tropa de vándalos, de delincuentes, y que nosotros representamos a los delincuentes que se movilizan en las calles, cuando evidentemente Santa Cruz sale a protestar por sus distintas demandas. En este caso, nosotros estábamos tomando el tema del secuestro del gobernador. El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... El ministro del Castillo para nada dio respuesta a... Gracias.